Y cuando estos hermanos, miren, los religiosos saben, saben Biblia, sí, saben Miquel 5-2, saben Mecánica, saben Herrería, levantan pesas, les gusta el box, saben Hebreo, Arameo, Tren Lenguas Muertas, pero igual que las lenguas de muertas están ellos también. Solo saben de religión y nunca los ve usted adorar. Tienen título en la iglesia de jerarcas y nunca los ve de rodillas. Solo viendo a quien crucifica Ganta. Pero qué lindo es ver un líder que con su ejemplo está siempre adorando, intercediendo, buscando de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gigantes fronteras, la tierra huele a quemar Lama la ropa, que el suavitante se ha acabado Hay quienes sombran la verdad Tienda habichuelas, gigantes cuentos de madera Tírame la cuerda, tacham verás lo que hay atrás Preparados, listos, ya Tírame la cuerda, tacham verás lo que hay atrás Tírame la cuerda, tacham verás lo que hay atrás Desde aquella tarde que en aquella tasca sola te vi Y solo con tu roce me han temblado hasta los pelos Fue como un oceano en tus ojos que mi alma inundó Y hasta las estrellas de sus órbitas salieron Y ahora soy un barco en llamas Rotando en un bar de besos Dame otro beso De pronto no estás tú Siento que mi cuerpo a punto está de estallar De pronto no estás tú Me derrito por acariciarte Te he visto pasar Arden las aceras con tu sensualidad Yo no sé fingir Con esta canción yo te digo así Quien hubiera dicho que esto más de dos días iba a durar Y es que tu cariño ya llega hasta el esqueleto Quien hubiera visto que tan de repente te ibas a ir Con una mirada me has dejado roto por dentro Y ahora soy como un velero Nafragando en un te quiero Por si me muero De pronto no estás tú Siento que mi cuerpo a punto está de estallar De pronto no estás tú Me derrito por acariciarte Te he visto pasar Arden las aceras con tu sensualidad Yo no sé fingir Con esta canción yo te digo así ¡Felicidades de la pareja! ¡Felicidades de la pareja! . Hoy la regadera está llena por la lluvia de ayer Llena la despensa y ordenada solo falta el café Tengo que comprar la tienda, tierra y mi vida se ha perdido otra vez El camino a casa es difícil, vivo en un lugar que vuelve a nacer Hoy la primavera se ha quemado en el tejado del sol Y ha soltado un gato por el patio del señor del sudor De camino a casa en mi plato agente y en sus caras duerme el dolor Las alcantarillas son tesorios, pruebas de que existe el tesón de una flor Que ha crecido con su puerta Y el viento se pintó La luna llueve Mil flores se retuercen En un segundo Estoy orientada con mis pies descalzos por bandera Mirando hacia el mar